y a grabar buenas tardes espades que tal ha sido las vacaciones estas navidades yo muy bien también estas navidades que tal espades galicia vuestras navidades pero si os escucho un poco mal os escucho mal os voy a ir a por araña no sé qué es lo que es sí y está y ahora ¿Ahora? ¿Ahora está la nariz de limón? ¡Ya! ¡Está nomás! ¡Muchas! ¿Qué onda? ¿No? ¿No puedo tener nada? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te ha dado un poco? ¡Sí! ¡Bien! Gracias. Me quedo un pego bien. Voy a esperar un momento que ya pongo una mejora de audio Hola, ¿nos oís? Sí Hola chicos Hola ¿Qué tal? Bien, ¿dónde sois? De Ciudad Real De Fuensanta Sí, somos de Fuensanta ¿Y vosotros? De Madrid, de Plena Inclusión España Nosotros Yo soy uno, nada más ¿Cuántas personas sois? ¿Perdón? ¿Cuántas personas sois? Espérate que te cuento Somos Jaime, que es el monitor Y somos... Uno, dos... Espera, espera, espera ¿Seis conmigo? ¿Seis? Sí, normalmente somos más, pero hoy estamos seis Sí ¿Nos habéis por aquí? Bien ¿Os habéis leído el Principito? Sí ¿El capítulo cinco? Sí, ahora mismo es el capítulo que vamos a leer Ah, de acuerdo Sí Espera, un segundo, que ha ido mi monitor a por hojas, ¿vale? Sí A ver, saludar a todos ¡Hola! 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 ¡Hola, Juan Sandra ¡Hola, Spades! ¡Se me escucha mejor ahora! ¡Hola, chicos! ¡Capítulo cinco! ¡Hola! ¡Hola, Raúl! ¡Hola, Raúl! ¿Qué tal? Muy bien ¡Hola! Mira, pues yo soy de Sevilla y me ha pasado la información rosa y quería para enterarme un poco también de cómo estructuráis la reunión y cómo lo hacéis un poco y demás Me ha gustado y me ha parecido interesante la propuesta Sí, sí ¿Cuánta persona soy, Raúl? No, yo soy familiar de personas con discapacidad, de mater en magistra en Sevilla y conozco Plena Inclusión a través de Rosa, de Plena Inclusión de Andalucía, de una reunión que se hizo con hermanos y cuñados y bueno, nosotros hacemos aparte actividades culturales y queremos empezar con temas de cultura inclusiva y empezaba el tema del club de lectura porque nosotros realizamos clubes de lectura aparte y bueno, me interesaba la reunión y demás Lo que vamos a hacer es, vamos a leer un libro y el libro es El Principito y vamos a leer, cada semana vamos a leer un capítulo de dicho libro y esta vez vamos a leer el quinto capítulo del Principito que está en la página del Club de Planeta Fácil lo que voy a hacer yo es, como siempre voy a hacer es compartir pantalla de mi ordenador en el cual se va a ver el capítulo del que vamos a leer cada semana y cada club va a leer cada capítulo y luego, posteriormente, os vamos a hacer unas preguntas sobre de qué trata ese capítulo Bien, Raúl, ¿se me has escuchado? Sí Sí, vamos a empezar Hola, muy buenas a todos, a todas Bienvenidos a la primera sesión del Club de Planeta Fácil del año Feliz Año Nuevo a todos y a todas Unas felices fiestas en diciembre Feliz Año Nuevo Bien, vamos a empezar por el capítulo número 5 Voy a compartir pantalla para que se vean el capítulo Avisadme cuando se vea Una pantalla solo Antonio, no se ve nada 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 Si no tocas nada raro No se ve nada ¿Me escucháis? Sí Sí Ahí ¿No se ve nada? ¿Qué pasa? Se ve nada Se ve nada Se ve nada Se está cargando un momentito Se está cargando ¿Cuánto? Se está cargando Me desco Ahora sí se ve en la pantalla con el principito Sí, se ve todo bien Vamos a empezar Vamos a empezar a leer Cada club vamos a leer un trocito De cada capítulo Vamos a empezar por Vamos a empezar a leer el club A Aspades, Galicia Aspades Galicia Cuando el principito llegó a la tierra Se quedó muy sorprendido De no ver a nadie Tuvo miedo de haberse equivocado De planeta Entonces en la arena Se movió un anillo Fino De color de la luna Y grateado Buenas noches Buenas noches El anillo era Un serpiente Pero el principito No sabía Que nunca había Visto uno Ahora vamos a dar el turno Al club de lectura De una persona zamora Empieza leyendo y a mira El principito ¿En dónde estoy? Serpiente En la tierra 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 Sí Estamos en la tierra A la tierra La tierra es grande Sí, deberá El principito Se sentó sobre una piedra Y miró hacia el suelo Me preguntó si las especies estaban en la tierra Para que cada uno Puede Nos pueda Estar En la tierra Y el Planeta está Junto sobre Nosotros Pero Pero al mismo tiempo Que Dejo El Si le gusta algo Tu planeta es muy hermoso ¿Por qué has venido hasta aquí? Pero no he venido porque estoy impustada por un aplauso Sigue el turno Se quedaron Se quedaron Se quedaron Ahora le toca el turno al A club de lectura Fuen Santa de Ciudad Real Imagina 68 La tengo compartida en el ordenador ¿Me gustáis? Sí Vale, pues empiezo ¿Vale? Sí Voy a ver dónde os habéis quedado En la página 68 La tengo compartida en mi ordenador Vale Vale, vale, perdón Después de un rato El principito preguntó ¿Dónde están los hombres? Me siento solo en el desierto Con los hombres también te sientes solo El principito miró un largo rato a la serpiente Eres un animal raro Eres delgado como un dedo Pero soy más poderoso que el dedo de un rey El principito sonrió No eres muy poderoso No tienes patas Y no puedes viajar Pero puedes llevarte más lejos que un barco ¿Sigo más? Ahora le doy el turno a la cantera Calamanca La tengo compartida en mi ordenador La serpiente se enroscó alrededor del pisillo Del principito Serpiente a quien tocó Lo de vuelo La tierra de donde salió Ana Me das lástima Tú tan débil y puro Y en esta tierra de granito y roja Si un día echas de menos tu planeta Yo puedo ayudarte Entiendo lo que queréis decir Pero ¿Por qué hablas siempre con acertijos? Porque los tengo todos Y se quedan los dos en silencio Ahora Ahora Plena inclusión Ahora Asprona Al tracete Máginas 70 La tierra compartida en mi pantalla De mi ordenador Y ahora Eh Yo gasto Ya Tres segundos Venga Mañana El desierto Y solo se encontró Con una flor Era una flor De nada Tenía solo tres pétalos Buenos días Buenos días ¿Dónde están los hombres? La flor Un día Vio pasar Una caravana Y contestó Creo que existen Son seis Pero ¿Dónde encontrarlos? No tienen raíces Y se los lleva el viento Le molestaba mucho no tener raíces ¿Se ha entendido Antonio? Sí, sí Ahora Le toca A plena inclusión Ceuta Juami ¿Estás aquí? Lo voy a visitar Voy a ver si se han conectado ¿Algún club más? A ver A ver Aspa A ver A ver A ver A ver Eh Aspades O no Aspades ¡Hola, Mónica! ¿Se me escucha? Te toca a ti. Mónica, ¿ante qué era? Antonio, perdona, que es que nos queda por leer la del eco, ¿no? Página 72. 71. Perdona, os toca a vosotros. Mónica, página 71. No, pero que es que hay dos páginas. 71, el eco. Eso te toca. ¡Mónica, estás aquí! Mónica, ¿qué era? ¿Qué? ¡Mónica! Joder, joder. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Mónica, estás aquí! ¡Mónica! Como veo, qué mone. Bueno, está. Voy a dar el paso a Babilón. Convenida valenciana. ¡Mónica! 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 Un de lectura Babilón. Os toca a vosotros ahora. Vale, pero ¿puedes ponerlo que no se ve el texto? Ya lo tengo puesto. No se ve. Lo tengo en mi ordenador compartido. Ahora, el eco. Sí. El principito subió una montaña muy alta. Las únicas montañas que conocía eran sus tres volcanes. Y le llegaban hasta la rodilla. Pensó que podía ver todo el planeta, desde una montaña tan alta. Y así encontraría a todos los hombres. Pero solo había hombres muy afiladas. El principito dijo, por decir algo, buenos días. Y él le correspondió, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vamos a ser amigos, estoy solo. Bien, habéis acabado, Babilón. ¿Quién? Habéis acabado de leer. Sí, la página 71. Sí. Ahora os toca a Entre Caminos. Aspaz Entre Caminos, Salamanca. Página 72. El principito no sabía quién era de eco. Así que preguntó que estaba hablando con los hombres. Que era este planeta. Este planeta. Es un planeta seco. Conciamudo. Y salado. Además los hombres no tienen discriminación. Ahora toca a San Juan, a San Juan de Dios, de las Palmas. Imagina, 73. ¡Suscríbete a San Juan, a San Juan, a San Juan de Dios, de las Palmas, os toca a vosotros. Página 73. ¡Suscríbete a San Juan, a San Juan de Dios, de las Palmas! ¡Suscríbete a San Juan, a San Juan de Dios, de las Palmas! Raúl, ¿te escuchas? Sí. ¡Te toca a ti! Las flores y el sol. Después de unos días, el principito encontró a la casa de los hombres. Un jardín lleno de rosas. El principito estaba desconcertado. Todas se parecían muy... Su flor le había contado que era única en el mundo, pero en un solo jardín cabían 5.000 flores iguales que a ellas. Ahora voy a dar el turno a un club que se va a conectar ahora mismo. Voy a ver si responde... Hola, colgados Astrapaces, ¿de dónde sois? De Murcia. ¿De Murcia? ¿De Murcia? ¿Cuántas personas sois? Se Ana, no hay de la vaquera. Mira! Nada más... Vamos. Volvamos Astrapaces, ¿cuántas personas sois? 11. Hola, mi buena... Mira, ahora os toca leer a vosotros colgados Astrapace, a los demás clubes de lectura, por favor, os recomendamos cerrar los micrófonos. Porque Asprona no entienden bien, no escuchan bien por el ruido. Haced el favor de desactivar los micrófonos. Cuando os dé yo un turno, por favor, activad los micrófonos para que se escuche mejor la comunicación en este club de lectura, ¿vale? Os toca a vosotros ahora mismo colgados Astrapace. Estamos leyendo El Principito y estamos leyendo el quinto capítulo. Ahora mismo os toca a vosotros. Leed esa página que os voy a compartir con mi ordenador, ¿vale? Esta. Espera, no, espera, que hay más. Que hay otras páginas. A ver, ¿dónde está? Sí que me he perdido. 74. 74. Aquí. Aquí. Club de lectura colgados Astrapace. Os toca a vosotros. La página 74. La tengo compartida en mi ordenador. Mi oflor se sentiría en mi ordenador si ve bastante flor. Bien, ahora vamos a retomar y vamos a volver al ritmo de la lista y valer a Spades, Galicia, página 75 Aspades, os toca a vosotros Galicia, página 75 La tengo compartida en mi ordenador Por favor, además, cruces, activar los micrófonos Que no se entiende Gracias Gracias Ahora toca a Fundación Personas Zamora Páginas 75 Entonces, apareció el son Buenos días Buenos días ¿Quién es? Es muy lindo Soy un sonro Sí, me gustaba ¿Quieres jugar conmigo? Estoy tan triste No puedo jugar contigo No me has domesticado Ay, perdón Ahora, página 76 Club de lectura Fuen Santa de Ciudad Real Club de lectura Fuen Santa de Ciudad Real Páginas 76 Páginas 76 Páginas 76 Páginas 76 Un hombre que tiene problemas con el audio de la cantera de la... No, la Fuen... Club de lectura Fuen Santa de Ciudad Real Vamos a pasar a la cantera de... 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 De Salamanca Páginas 76 La tengo, la tengo compartida en mi pantalla El Principito Por favor, perdonad A los demás que desactiven los micrófonos Que no se entiende nada Sigue, sigue la... Sigue la lectura de la cantera de Salamanca leyendo El Principito reaccionó y preguntó Y un poco y preguntó ¿Qué significa la palabra doméstica? Tú no eres de aquí ¿Qué buscas? Busco a los hombres ¿Qué significa la palabra doméstica? Los hombres... Los hombres tienen fusiles y cazan Eso no me gusta También tienen gallinas Eso sí me gusta Tú buscas gallinas No Busco un amigo ¿Qué significa la palabra doméstica? Sí, sí ¿Qué significa la palabra doméstica? Sí, sí No, no... Que nunca hará lanzada una pregunta Para mí es un muchachito, me gusta mucho muchachito, me gusta mucho muchachito, me gusta mucho mucho. Muchachito, es un ser igual, hambre de todos, no me necesitas, pero si me doy una tigra, tiene más conexiones, y es uno para el otro. Ahora, club de lectura. Oye, es que a nosotros vamos a hablar. ¿A quién? De Fuerza Ándale, Mocha. Yo que club de lectura soy. De... de esquí de suaveaz. Pues hasta, venga, vamos a leer. A nosotros. A nosotros. A la 77. Vamos a empezar, ¿vale? Sí. El principito, empiezo a estar entendedor. Tengo una flor. Creo que me ha domesticado. Es posible, mi vida es siempre igual. Yo cazo gallinas. Los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas me parecen iguales. Y todos los hombres también. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Distinguire tus pasos entre los pasos de todos los hombres. El trigo me recordará a tus cabellos color. Y amaré el ruido del viento en el trigo. ¿Perdona de qué club de lectura erais? De Fue Santa. Sí. Vale. Ahora os toca la página 78. Club de lectura Babilón de Comunidad Valenciana. Club de lectura Babilón de Comunidad Valenciana. ¿Se me escucha? Sí. El zorro cayó. Sí. El zorro cayó y miró al principito durante el año por un rato. Luego le dijo, por favor, domésticamente. Me gustaría domesticarte, pero no tengo tiempo. Tengo que buscar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican. Los hombres no tienen tiempo de domesticar nada. Compran cosas hechas, pero como los amigos no se pueden comprar, los hombres ya no tienen amigos. ¿Qué tengo que hacer para domesticarte? Tienes que ser paciente. Al principio te sientas lejos de mí sin hablar, porque las palabras quedan malentendidos. Cada día te sientas un poco más cerca. Página 79. Entre Caminos. Entre Caminos Salamanca. Sí. Un momento. Mariano, me diga las cosas. No. Es que no. Entre Caminos Salamanca. Es fácil. Ya empezamos. Sí. El principio volvió al día siguiente. Es mejor si viviendes todos los días a la misma hora, porque así sabré cuándo esperarte y me sentiré feliz. Sí. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Es lo que hace que los días sean diferentes. Es algo que los hombres han olvidado. El principito domesticó al zorro y al día de la despedida, el zorro se puso a llorar. Sí. Tú me pediste que te domesticara. Es culpa, es tu culpa estar triste. Sí, estoy triste, pero he ganado mucho. Ahora el color trigo significa algo para mí, porque me recuerda a ti. Ahora te toca San Juan el Dios de las Palmas. A ver si está disponible ahora mismo. San Juan el Dios de las Palmas. ¿Qué? ¿Cuánta personas sois de San Juan el Dios de las Palmas? No. ¿Cuánta personas sois de San Juan el Dios de las Palmas? Raúl, te toca. No. 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 Sí. Es miikka uniszon. Mike. Vaya. A ver. Están escribiendo en el chat. Sí, 19. Me hace, a ver, que no te que tienen problemas con el micrófono. Pues vamos, ahora vamos a dar el paso a ver si está Raúl. Raúl, Raúl, ¿estás disponible? Vuelvelo a poner en la pantalla Aquí Antes de despedirse, el zorro regaló un secreto al principito Le dijo, lo esencial es invisible a los ojos Hay que mirar con el corazón Lo esencial es invisible a los ojos Repitió el principito para no olvidarlo El tiempo que perdiste con tu flor hace que tu flor sea importante El tiempo que perdí con mi flor hace que sea importante Repitió el principito para no olvidarlo Los hombres han olvidado esta verdad Pero tú no debes olvidarla Eres responsable de lo que domesticas para siempre Soy responsable de mi flor Dijo el principito para no olvidarlo Ahora os toca Club de lectura Colgados de Astrapaz de Murcia El principito entendió entonces que su flor era única en el mundo Las rosas que vio están vacías Nadie puede morir por ellas Porque nadie las ha domesticado Ni ellas han domesticado a nadie Principito, adiós Zorro, adiós Bueno, ya hemos leído el quinto capítulo del principito Ahora os voy a hacer unas preguntas sobre lo que hemos leído De este capítulo Bien Vamos a empezar a Spades, Galicia ¿Qué era el anillo? En el primer capítulo En la primera parte La serpiente Correcto ¿Por qué no vemos? Ahora la segunda pregunta Que os voy a hacer Es para otro club de lectura Que es para Que para Por ejemplo Fundación Personas Zamora ¿Qué pasaba cuando el principito hacía eco? Se ha ido a la voz Se ha ido a la voz Ahora Asociación Fuen Santa de Ciudad Real ¿Qué cosas no le gustaba al zorro? Chicos que le ha ido a lo otro Hasta que Jaime Ahora le hemos leído Dentro de un rato a nosotros ¿Quién eres? Lo de Ciudad Real Después Santa ¿Queréis leer un poco? A ver después Han oído a Jaime ¿Vale? Que nos tenemos en la página Sí ¿Vale? Sí Vale Gracias Vale Está hablando Jaime por teléfono Sí Buen Santa De Ciudad Real De Ciudad Real Os voy a hacer otra pregunta Para el club Que le lectura a la cantera De Ciudad Real ¿Qué pasaba? ¿Qué cosas no le gustaba A la serpiente? Dios ¿Qué cosas no le gustaba al zorro? Perdón ¿Qué cosas no le gustaba al zorro? ¿Qué cosas no le gustaba al zorro? La zanahoria ¿Qué pasaba a la zanahoria? ¿Qué pasaba a la zanahoria? Más o menos Ahora Otra pregunta es Para el club de lectura Asprona Albacete ¿Dónde se enroscó la serpiente? ¿Dónde se enroscó la serpiente? Sí ¿Qué pasaba a la zanahoria? La cultura del principito La cultura del principito Sí, correcto Venga, hasta la próxima Que nos tomamos que ir ya, ¿vale? ¿De qué club sois? Buenas tardes Buenas tardes Adiós Adiós Que nos temos que ir a marchar Sí, ¿de qué club sois? De Ciudad Real Vale Un saludo de todos los compañeros Nosotros desde la cantera de Salamanca también nos tenemos que marchar Hasta la próxima Adiós Ahora otra pregunta que os voy a hacer es para el club de lectura Babilón, de Comunidad Valenciana ¿Cuántos pétalos tenía la flor? ¿Cuántos pétalos tenía la flor? Cuatro 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 Tres, dos, uno Cero No sé cuántos pétalos tenía la flor Una flor Correcto ¿No podéis repetir cuándo os pétalos tenía la flor? No tenía la flor No tenía la flor de nada que tenía... Ah, tres Tres, tres, tres Tres, tres Correcto Ahora otra pregunta es... Por ejemplo, ¿qué secreto le contó el zorro al principito? ¿Y esa la va a hacer entre caminos de Salamanca? ¿Qué secreto le contó el zorro al principito? Vuelvo a repetir la pregunta ¿Qué secreto le contó el zorro al principito? Que los hombres... Que los hombres no domesticaban... No domesticaban nada A ver, repite, Pedro ¿No? Que los hombres... Que los hombres... No... No domesticaban nada No domesticábamos nada Muy bien 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 Ahora... Otra pregunta es... ¿Qué tal os ha parecido a todos los... A los clubs que están ahora mismo conectados? ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Aspades ¿Ah, espadias, qué tal os ha parecido este capítulo? ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Que sabe lo que le contó el tocobildo... ¿Ah, sí? Eh... La cantera... ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Mabilón, Comunidad Valenciana, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Raúl, Raúl, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Muy bueno, me ha gustado mucho. Colgados de Astrapace, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? ¿Qué tal os ha parecido? Bueno, pues no he entendido bien Astrapace, Murcia, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Bien, me ha gustado mucho. ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Bueno, ahora os voy a decir la fecha, la fecha del próximo club de lectura. No tienes que contestar. Hola, muy buenas. Ahora, ya que hemos acabado el quinto capítulo, os voy a decir la próxima fecha del próximo club de lectura. Voy a apagar esta pantalla y os voy a compartir otra vez mi escritorio y os voy a decir la fecha del próximo club de lectura y de la próxima sesión. La próxima sesión de Planeta Fácil es... Que el día... Apuntar bien en la agenda. Es el día 10, 29 de enero, a las 4 de la tarde. ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? ¿Cuál es el día 10, 29 de enero? Miércoles. Miércoles. Y vamos a leer el sexto capítulo del Principito, que es más corto. Que el sexto y el séptimo, los dos últimos son más cortos que estos capítulos que hemos leído anteriormente, que son muy largos. El 29 de enero, que cae miércoles. Nos vemos el 29 de enero, miércoles, a las 4 de la tarde. Adiós. 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 Adiós.